¡Vamos! 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 La grabación de Cerro estamos junto a Lucas Nanía. Bueno, primero que nada, buenas tardes Lucas. Estamos frente a un cambio de técnico, antes de un poquito cómo vi este cambio, fin de la era costa. Llega un nuevo técnico, Diego Sela. ¿Cómo está el camarín? ¿Cómo está el ambiente en este primer día de trabajo aquí junto al nuevo técnico? No, el camarín está tranquilo, está con muchas ganas de revertir la situación, que es lo más importante. Esperemos captar lo que nos mande el técnico de entrada para poder hacerlo dentro de la cancha, sobre todo que empecemos a ganar porque le tenemos que dar una necesidad a la gente y también a nosotros, ¿no? Que lo necesitamos. Lucas, se enfrentan a una semana bastante noticiosa, más allá del cambio técnico. También tenemos un clásico, tú sabes los clásicos como se digan. Nos toca enfrentar a la vecina este fin de semana, cuéntanos un poco cómo está el ánimo de ver que no viene bien, pero cómo estás tú en lo personal, cómo está el ambiente para enfrentar el trabajo previo. Sabemos que son partidos aparte, que no importa si ellos están primero o nosotros últimos, son partidos aparte que se juegan a muerte. Lo importante es que vamos a ser locales, vamos a tener toda la gente a nuestro favor y eso va a hacer que salgamos con mucha gana y sobre todo que ganemos el partido, que es lo que queremos. Lucas, si le pudiera hacer un llamado a la gente, a pesar de todo lo malo que ha sido la campaña, siempre ha estado, pero este es un partido muy importante para nosotros. Más allá del clásico, hay puntos muy importantes que se están jugando. Hacer un llamado a la gente para que venga porque ustedes se han comprometido. Hacer sobre todo que uno se siente en deuda porque no les gusta estar en esta situación, que siempre los que vinimos queríamos estar peleando arriba, no se dio, pero ahora más que nunca, que nos vengan a apoyar, que nosotros nos vamos a entregar entero y que vamos a dejar a Everton en primero. Ya Lucas, muchas gracias. ¡Gracias!